...tiene arte apartado, así que el alumno en turno es Christopher Uckerman. Dicen los enterados que desde la celebración del Año Nuevo, la parejita no se suelta, eso sí, en total discreción, y hacen bien, sobre todo ella que se la ha dado tan fichosa. Los insolven chaves, en una conocida discotec de la comunidad gay, con un chavo de su edad, ellos estaban en un sitio alejado de la mayoría de los asistentes, y un grupo de amigos del XRBD se encargaba de cubrir los pocos espacios que dejaron ver la presencia del actor y cantante. Por cierto que nuestro informante también nos dijo que Cristian es tratado con preferencias, pues él y su pareja no tuvieron que hacer fila para entrar al sitio. Felicidades Cristian por haber encontrado de nueva cuenta el amor, ya sabes que un clavo, pues saca otro clavo.